Tensión constante, pelota arriba, inmenso, este mide como 4 metros, este es Francisco Guillermo Ochoa, centro, y no, y no, y no, y no, y no, y no, y no. Meno Ochoa, de la portería, todo México en él confía, Meno Ochoa, reún atajador, de todo el país, sin duda el mejor. Francisco Guillermo Ochoa, magaña, eres el mejor portero y a nadie nos engaña, los mundiales en la banca estuvo, pero a pesar de eso nadie lo detuvo. Deja jugar a Francia, disque regalao, pero a ella no le anotaron, ni Ibra ni Falcao, en el Ajax se demostró, entrenando diario, queda todo en cada partido, no importa el adversario. Convocado al mundial, era habitual, pero nadie sabía si va de titular, se da la sorpresa contra el Camero, un ataca, un cabezazo brutal, el mexicano no se raja. Francisco Guillermo Ochoa, que santo te encomiendas, en la selección, serás de las leyendas, gracias a ti, se dio un empate histórico, paralizaste al mundo, dejando a México. Francisco Guillermo Ochoa, de la portería, todo México en el confía, Memo Ochoa, reún atajador, de todo el país, sin duda el mejor. Y los atajas se paga tras bolas que nadie ha podido parar, mi mano le pudo anotar, Ochoa se sabe riflar, unos critican a otros, respetan la neta, se flota machín. Todo el mundo lo vio, en el juego contra Brasil, Memo Greces a ti, no nos pudieron ganar, desde eso ni en pintura, te quiere ver Neymar. Pues con el buen centro, pensó meter un golazo, te aventaste para atrás y le sacaste un solo brazo. Lo mismo le pasó a Thiago, al verlo rematar en el área casi neca, goles evitas de grandes delanteros, fortí en el 2008, todos querían ser porteros. Fuiste nominado al balón de oro, hoy en el mundial, estás dando todo, en la selección vendrán más victorias, este 2014 claro que haremos historia. Memo Choa, de la portería, todo México en el confía, Memo Choa, reún atajador, de todo el país, sin duda el mejor. Memo Choa, de la portería, todo México en el confía, Memo Choa, reún atajador, de todo el país, sin duda el mejor. Antes no lo valoraban, lo criticaban, muchos no lo querían por su pasado americanista, pero hoy nos cayó la boca a todos. Yo vi Zamora, yo vi KMC, suscríbete.